No se puede cambiar el mundo No se puede cambiar el mundo Pero puedes cambiar tu cabeza Que el mundo no te lleve de acá Eso está dentro de lo posible Trata de que no te atrape el consumidor Trabaja para vivir Pero no vivas para trabajar Tienes que vivir para vivir No se puede cambiar el mundo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!